Con la finalidad de evaluar los daños en Oaxaca, autoridades federales, estatales y municipales hacen un recorrido por las zonas afectadas. Realizaron la inspección ocular de los daños en el puente peatonal de San Bartolo. Hicieron un recorrido por la colonia La Moderna en zonas afectadas. Visitaron el albergue implementado para los namificados. Al final se hizo una mesa de trabajo con los presidentes municipales donde se evaluó la situación en cada uno de los 11 municipios siniestrados. De apoyar a Oaxaca, decirles que no están solos, que queremos arrancar de manera inmediata un programa de empleo temporal precisamente para todas aquellas familias que han sufrido inundaciones, afectaciones. Entre tanto, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, enfatizó que con esta visita de los tres niveles de gobierno a las zonas afectadas es muestra de que se destinarán los apoyos para las familias que perdieron su patrimonio por las inundaciones. Sin embargo, aseveró, este mal temporal ocasionado por la tormenta tropical Frank ha ocasionado pérdidas de vidas humanas. Desafortunadamente ya ha habido cinco decesos por derrumbes. Y luego la valoración de los daños tanto a la agricultura como a las carreteras. Las carreteras en Oaxaca están quedando muy destruidas. La idea, repito, es evaluar daños, ver que no haya más pérdidas de vidas humanas. Y una vez que esto suceda, hacer una evaluación muy puntual de los daños y de cómo vamos a entrar tanto al gobierno federal como al gobierno del Estado. Los daños y los afectados han sido considerables tan solo en los 11 municipios de la zona norte de Oaxaca. Son más de 15 mil y en toda la entidad suman más de los 50 mil afectados. Hay gente ya de Cedesol haciendo levantamientos casa por casa para tener precisamente los datos para poder aterrizar los apoyos. El secretario de Cedesol indicó que de manera mediática se implementará el programa federal Empleo Temporal y después del sexo de afectación en Oaxaca, en estadísticas de familias, viviendas, en el campo, estructuras de puentes y carreteras, se establecerá la declaratoria de emergencia para el apoyo del gobierno federal para Oaxaca. Con imágenes de César Aparicio e Iván Nava, para GM Noticias, Eric Rafael Ramírez.